Tantos países, mismas raíces baby, que juntos vienen a cantar Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento, no juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling, el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento En nuestra pasión, se siente la febre cuando tocan el balón No digas que no Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento, no juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia saben lo que siento Me encanta este feeling, el presentimiento De levantar la copa y gritar duro al viento En nuestra pasión, se siente la febre cuando tocan el balón No digas que no No digas que no Hands up for your colors Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar Ven, va, 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 baila lala 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 Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar El camino no me da lento Y pase de verdad lentoいる en Bacua Baila lalala lala lala Hands up for your color Oh, 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 oh Baila tu manera, en cada manera La rumba comenzó Maluma baby